Estamos finalizando lo que es el grupo 1, o sea, ya está finalizado, están los últimos detalles, ¿no es cierto?, que es de 14 cuadras. En el día de mañana tenemos 6 grupos que entran en sorteo, que van desde 6 a 13 cuadras, cada uno tiene distintos componentes, cantidad de cuadras. Estaríamos realizando ese sorteo en el día de mañana y previendo estar ya comenzando con las tareas, con aquellos que se han favorecido, entre ya los meses venideros de febrero y marzo ya estaríamos trabajando. Venimos de una época realmente muy difícil, el tema de la pandemia, este grupo que estamos terminando realmente nos había puesto como objetivo fin del 2021, hacer la finalización de las últimas 5 cuadras que nos habían quedado pendientes. Veníamos de casi un año inactivos, solamente en diciembre habíamos podido completar una sola cuadra, que fue Chacabuco en su momento. Bueno, finalmente se pudo recomponer todo el grupo de trabajo, en algún momento también apelamos a la contratación de personas monotributistas para acompañar este proceso hasta que finalmente se pudo recomponer este grupo. Bueno, el grupo de tareas, ¿no es cierto?, de pavimento. Por el momento todo va a estar condicionado a que podamos seguir con un ritmo normal, ¿no es cierto? Así que prontamente aquel grupo que sea favorecido en el día de mañana ya pronto empiezan las tareas. Días atrás estuvo la intendenta charlando con nosotros allí en los estudios y cuando se tocó este tema dijo, hicimos 7 cuadras en 3 meses, si no me equivoco, de grupo 1, lo cual uno habla de lo que venía siendo el ritmo, un ritmo realmente bastante importante. ¿Usted cree que se puede mantener, se podrán hacer, no sé, más de una cuadra por mes, por ejemplo? Sí, es el anhelo, ojalá que sí, que realmente se pueda ser totalmente sostenido, que no tengamos factores externos, digamos, que nos imposibiliten poder tener un ritmo sostenido. La verdad que es un compromiso de esta gestión, la continuidad de esto que está fijado por ordenanza, de poder seguir sumando al vecino santo-tomecino de estas cuadras de pavimentos de hormigón, en lo cual al tener todavía tantas cuadras, digamos, que no son ni de flexibles ni de hormigón, es necesariamente para la transitabilidad y la seguridad poder hacer mucho hincapié en esto.